¿Tienes sueño? Anda, querida. Es hora de desayunar. ¿Por qué se molestó, señora? No es nada, hija. Estás enferma. Tienes que comer bien para que mejores rápido. No me digas que no tienes hambre. Te tienes que curar rápido. ¿Te ayudo a comer? Claro. Está delicioso. Come otro, ¿sí? Claro. Tengo que alimentarme muy bien. ¿Estás feliz de que esté aquí tu hermana, Homer? No quiero que se vaya. Homer, no te preocupes. Ahora verás a tu hermana cuando quieras. Maisel, eres tú. Bueno, señora, ¿vamos a hacerle algún cambio a la habitación del señor Levent, además de limpiar? No, no. Con limpiar es suficiente. No quiero nada de cambios. Hablemos después de eso. Haremos lo que usted diga, señora. Solo quiero que Levent esté bien. ¿Está enfermo también? No está enfermo, pero está herido. Levent no era así antes. Era vivaz, alegre, platicador. Cuando sucedió eso, él cambió mucho y se volvió como otra persona. ¿Y por qué es así? Bueno, ¿qué le pasó? Ya, come otro. Acabo de comer uno, mi vida. Come más. Bueno. Muy bien hecho, Homer. Ella no comería nada si no fuera porque tú la alimentas. Tengo cosas que hacer. Regreso después. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!